6 consejos para realizar un video corporativo que impacte. Un video corporativo es mucho más que grabar las instalaciones o los procesos de tu empresa. Un video corporativo es la esencia de la empresa, la sustancia que la hace ser lo que es. Allí podrás conectarte con tus clientes, ser sensible y mostrarte de un modo diferente. 1. No hagas un video corporativo largo. Las personas cada vez tienen menos tiempo. Y recuerda, menos es más. 2. Contrata a una productora especializada en videos corporativos y confía en el criterio creativo que ellos te brinden. 3. Dedica tiempo a analizar lo que tú quieres transmitir. Déjate asesorar por expertos en el tema. Y junto con la productora, elabora un guión que plasme lo que tú deseas. 4. Define las locaciones que deben ser grabadas o cuáles no. En algunas ocasiones, grabar todas las ejes o todos los procesos es repetir lo mismo visualmente. 5. Define con la productora el cronograma que te ayudará a establecer los tiempos de cada proceso de la producción. 6. Huye de un lenguaje técnico. Llega a tu público de un modo sencillo. A menos de que quieras realizar un video de un producto especializado, no es necesario usar términos complejos. En definitiva, si quieres que conozca tu empresa, destacarte de la competencia, vender tus productos y servicios, mostrar en esencia lo que tú eres, no esperes más en hacer un video corporativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!